Y hablaron y sonrieron y hablaron y hasta intimaron y la tristeza les embargaba en la noche cuando se alejaban Érase una vez y no me llores, dos personas mayores de muy avanzada edad, pero aún de un alma joven Un geriátrico era su morada ahora, dos personas cada una por su lado ni se conocían ni lo pensarían, pero un día el destino decidió que hablarían Y hablaron y sonrieron y hablaron y hasta intimaron y la tristeza les embargaba en la noche cuando se alejaban Abandonaron las vergüenzas y complejos, intimaron y se amaron, no eran viejos y un amor sin tiempos ni futuro surgió y las arrugas del tiempo les abandonó El amor les rejuveneció, le tomaron cariño a la vida La sonrisa desde entonces les acompañó, la importancia de la vida se recobró Y hablaron y sonrieron y hablaron y hasta intimaron y la tristeza les embargaba en la noche cuando se alejaban Un programa pasada de CB, a la disfraci infinite de este video y la tristeza les Gimme a un showdown Gracias.